Estos son los muffins que vamos a hacer. Tienen un montón de especias, están buenísimos. ¿Qué tienen? Y entre otras cosas, tienen un poquito de clavo de olor, canela, cacao, diferentes saborcitos, manzanas. Y arriba tienen un crumble que puede llevar infinidad de cosas. El crumble de hoy es con nueces, puede tener avena. Rico. Y diferentes cositas para que quede crocante. Son divinos. Son muy ricos, sobre todo. Así que estos van para hacer en casa y mandarle a los pibes a la escuela un muffin y demás. Que está mejor que a veces comerse siempre las galletitas todos los días. Las galletitas a veces y otras veces cosas caseritas. Mezclando está buena la cosa. Yo les propongo algo. Miren, voy a hacer estos muffins que quedan muy ricos. ¿Querés cortar uno a la mitad, Chino? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a agarrar para los brownies. Voy a tener huevo. Al huevo le voy a agregar aceite. Este muffin es a base de aceite. Pueden ser a base de otras materias grasas desde ya. Emulsiona un poquito el aceite para empezar con el huevo. Vamos a hacerlo a manopla. A esta mezcla le voy a agregar miel. Ahí va. Ahí va. Hoy se quedó dormido el Mini, ¿eh? ¿Pero en qué vino? ¿En helicóptero? Desde Montegrande se tarda, ¿no? ¿Cuánto tiene de viaje, Mini? Una hora. ¿Cuánto? Una hora. Bueno, muy bien. ¿Una hora en colectivo? Acerquese. Normalmente, ¿en qué viene? La bicicleta, ¿no? Desde allá, en colectivo. ¿Cuánto tarda en colectivo y en tren desde Montegrande? Normalmente a la mañana, con el tráfico y todo, dos horas y media. Mucho, ¿no? Cómo se pierde la vida, ¿no? Acérquese el micrófono. ¿Cuánto tarda desde Montegrande? Dos horas y media, pero bueno, hoy fue diferente porque me tuve que pedir un auto y llegarlo más rápido. Esto nos va a salir caro, dice. No, pero lo hizo bastante bien. Bueno, en una hora estuvo. Sí, sí, sí. ¿No tiene nadie que viva por Montegrande y que venga para esta zona? Nadie. Nadie. Bueno. Ojalá. Pero acá lo tuvimos, la verdad que muy bien, Mini. Se quedó dormido. Bueno. Chicos, vamos acá entonces. Huevos, aceite, miel, azúcar negra. Es lo que le agregué recién. No es el azúcar negra, sino es la ecológica. La negra tradicional es poco refinada que se utilizaba. Si les parece bien, un poquito de canela. Si no les gusta, no le pones. Sí, le puse una cucharadita a los humos colmada, ¿eh? Tampoco hay mucho. Clavo de olor, la punta de un cuchillito o apenitas un poquito de clavo de olor. Este es café instantáneo y cacao instantáneo. Bueno, ahí está. Esto se lo pongo. Ahí está, chiquito. Este ya está con lo que utilice. Bien. Ahí va. Y ahora le vamos a estar agregando. Felipe, mañana no vas a ir a lo del maestro Jonas. No, no puedo. No podés. No puedo, no puedo. Entonces agarrá el batidor, vamos. Dale, vamos. Claro. Mere, ¿eh? Un amigo que hacemos en el barrio gimnasia un grupo. No va con trigo. No puedo. Mirá, estuve yendo todo el tiempo, ¿eh? Estuve yendo, pero mañana no va. Va a empezar, hasta empieza a trabajar también de noche. Entonces vamos. De tarde, de noche. De a poco vamos agregando la harina que se incorpore. Ahí va, mirá. A partir de... Hoy, hoy, chiquito. Es hoy, hoy. Hoy a las seis de la tarde arranco ahí. Está en la escuela, está en la escuela laburando, ayudando a los profesores en las clases. Felipe, estás cargo en... El profesor se puso contento, el que da los horarios y lo puso. Unos días a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, los sábados. Te dijeron, este tío le vamos a mirar a la gana. No tienen que tener coronita. El hijo de Ariel. ¿Qué desea ayudar? Me llega información que se radica definitivamente, Ari. Felipe fue con un papel a decir, hola, Ezequiel, ¿cómo te va? Bueno, qué buen currículo. Felipe le dice, la verdad que va al estar distinto. ¿Qué horario te metieron? Y, por ejemplo, lunes de 18 a 23, 24. Y después hay que levantarse y venir a... Sin coronita, digamos. Martes a la tarde, 13.30 a 19.20. ¿Y le sirve? ¿Le sirve? Sí, sí, sí. Ah, económicamente. Él dice que le sirve, no, no. Le va a ser muy formativo. Le va a servir. Él apunta lo mismo que hace, por eso está afuera. A seguir aprendiendo. Y anda en la escuela. Si lo mantiene el padre, ¿qué problema tiene? Gracias, Carlos. Pero está trabajando todos los días. Está trabajando, está trabajando y está buscando hacer algo. Mi amor, está ayudando. Mirá, Felipe, nueces. Ah, ¿y eso qué es? Manzana verde cortada en cubitos cruda. Me encanta. Y ahora con esta vamos a incorporar... ¿Ya querías que lo haga yo? Te manda lavante. Bueno, che, estás ahí. Dale, vamos, 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 que tengo que hacer la lazada. Las recetas son el 9.com.ar. Muy bien, gracias, Carlos. De nada. Gracias por estar tan atenta. Tanto como Popochi. Gracias, vamos. Basta de compararme. Basta maldad. Basta de compararme. Basta maldad. Bien mezclado, ¿no? No, aguante, Carlos. Gracias, María. Feliz cumpleaños. ¿El Popochi? Ah, ¿por el brazo? No, lo ves sin fuerza. Uh, yo se lo tengo, yo se lo tengo mejor. ¿Lo banca? Sí, banca, banca. Muy bien. Todo el día palos ahí. ¿Eh? Que me tira todo el día palos, que te he hecho una lacra, qué sé yo. Bueno, pero por qué es monstruoso, es un súper dotado. Lu Ferriño. Otra cosa. ¿Me sento más? Estaría encuadrado. Vamos a poner todo, Mirá. Che, yo estaba haciéndolo, Felipe, y de repente te he hecho. Y bueno, me hacé trabajar a la noche, yo he estado trabajando a la mañana, che. No, no, yo no hago trabajar, cada uno decide lo que quiere en su vida. Sí, por supuesto. Acuérdese. Ahora, si no trabajaste, reviento, lo único. Está todo muy democrático. Y no trabajaste, boludo. A no trabajar en Francia, vamos. Que lo mantengan los franceses. Se va para allá, hay problema de eso. Acá hay que laburar. Muy bien. Bien, Pepo. Bueno. Pirotines, molde. Directamente le cortamos la punta al... Nos aseguramos de que el plástico no caiga por esas casualidades en el mismo... Muchas gracias. Nos corta la tijera, ¿eh? Esta es la tijera del chino. Espere, 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 espere. Ahí va. Casi nos vamos al piso. Hay que apurar. Muy bien. Felipe, llenamos, ¿eh? Ve, che, estamos rápido. Se puso... Hoy está nervioso, ¿lo veo? Que dice que está un poco cansado. Tienes que dormir las horas necesarias. Sí, ya sé, ya sé. Hoy voy a tratar de dormir un poquito. Ah, te hago una pregunta, porque hoy vas a laburar, mañana hay que levantarse de nuevo. Sí. ¿Qué tal el viernes? ¿Qué dice el viernes? No llegues a contar todo, Felipe, porque Felipe no tiene filtro. Le tengo que avisar por las dudas. Salieron con sus hermanos, se juntaron con unos amigos. ¿Fue el viernes o el sábado? No, el sábado. Ah, el sábado. Sí, sí. Sí. Parece que tuvieron compañía después. Parece que lleno. Un desastre. Bueno, un desastre. ¿Va bien eso? Sí, mirá, sacanito. ¿Quién sabe la cocción de los santos? De los muffins, ¿sabe la cocción? Sí, cómo no. Por favor, la cocción de los muffins que está haciendo Felipe. Horno 175, 20-25 minutos. ¿Cuánto? 20-25 minutos. Perfecto. Igual estos no están listos. Vamos a hacer lo siguiente. Ya Felipe los preparó acá. Los vamos a dejar 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos para que puedan quedar así. Ven, el muffin y acá toda una cobertura crocante. Arriba, una cobertura crocante. ¿De acuerdo? Para que no se hunda la cobertura, es que ahora Felipe los termina ahí, los dejamos a sentarse un ratito. Los muffins. ¿Te puedo explicar algo? ¿Vieron los muffins? Sí, hermoso. Miren. Manteca que la proceso con harina y azúcar. Bien. Eso es el crumble que hacemos siempre. Nos ponemos entre las masas y hacemos una especie de crocante. Hoy le agregamos un poquito de jengibre seco y canela. Mira. Jengibre seco, manteca, azúcar, harina. En cantidades iguales funciona para hacer un crocante, una arenilla que en el horno queda crocante. La perfumamos con jengibre y canela y le pusimos unas, ¿qué? ¿Qué? Unas nueces picadas. Podés poner avena, lo que quieran. Cuando está esta mezcla, Chinito, ¿me das una mano? Bueno, esta mezcla va a ir sin presionar, sino puesto cubriendo de esta manera arriba de los muffins. Los muffins los dejamos secar un poquito para que la mezcla no se hunde. Nada más. El horno, les había dicho nuestro amigo, cuando llega la chocha que está de picnic. Bien, chochi. Horno, horno. Aguanta un poquito, Nuno. Sí, ¿cuánto? Horno 175, 20, 25 minutos. 20, 25, 107. Yo ya. Bueno. Tenemos buenos muffins, los muffins que cortamos. Bueno, así que creo que hicimos buenos platos hoy para pasarlas todos juntos. Gracias por estar siempre. Gracias, chicos. Gracias, Maya. Feliz cumpleaños a Maya.